Los oaxaqueños opinan que a pesar del aumento al precio del transporte público a 7 pesos, no se ha notado la diferencia en los camiones ni en la calidad del servicio. Ellos opinan que todavía se siguen viendo por las calles unidades con los vidrios rotos, espejos rayados, los asientos en malas condiciones, que los mismos choferes siguen peleándose por el pasaje y en los últimos días han cometido varios accidentes. El domingo atropellaron a un niño en el cruce de Viguera y todo fue por las prisas del chofer. Los oaxaqueños opinan lo siguiente. No, no ha mejorado. Ahora muy caro, hay unos carros que están muy deteriorados, los asientos están muy mal. No, 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 nunca mejora el servicio, todo el tiempo es igual. No, para nada. ¿Por qué creen que no? Porque el servicio es pésimo. Carros con cristales rotos, todo en mal estado, pues. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión informó Joshua Ramos.